¡Suscríbete al canal! ¿Estás listo? ¡Fuera! ¡Seco! ¡Seco y volteado! ¡Y yo estoy grande! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Hazlo! ¡Jajaja! ¡Yo estoy grande! ¿Y por qué has pedido? Porque yo gano esta cama Ya no, ya no No Pero esto no es para niños Pero de compartir ¡Jajaja! Pero son cosas de grandes Para esto también de compartir ¡Jajaja! 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 ¡Prepárenme después! ¡Ya cuesta! ¡Suscríbete al canal!